Case Animatronics sigue la historia de John Bishop, un oficial de policía que trabaja para el departamento de policía de Aurora. John trabajaba incansablemente en sus investigaciones, hasta altas horas de la noche. En una de esas noches, luego de un mal sueño al quedarse dormido, recibe una llamada de un supuesto viejo amigo, quien no revela su nombre, pero sí sus intenciones, hacerle pagar a John por arrebatarle lo que tenía. A partir de este momento, comienza una lucha por sobrevivir la noche. El departamento de policía queda sin electricidad y el sistema de seguridad ha sido pirateado. Todas las salidas están bloqueadas, pero ese no es el verdadero problema. Algo persigue a John, con ojos rojos que brillan desde los rincones oscuros y el sonido del metal que se mueve y rechina haciendo eco a través de los pasillos. Los animatrónicos que ahí yacen. John, en toda la trayectoria de la noche, debe sobrevivir, dar la electricidad, acceder a archivos, desbloquear las puertas y escapar. Mientras más se progresa, más animatrónicos se suman a la cacería, siendo un total de 3. The Wolf, un gran animatrónico con una gran cabeza angular y lo que parece ser sangre u óxido saliendo de su boca y articulaciones. Tiene ojos rojos brillantes y en su dorso tiene la palabra dad. The Cat, un gran animatrónico felino, posee un notable daño en su ojo izquierdo que lo distingue en completa oscuridad de los demás animatrónicos, todos los cuales tienen dos ojos. The Owl, un búho animatrónico similar a los demás. Durante la trayectoria de la noche entre las llamadas y notas que se encuentran, se descubre que quien llama al teléfono es un personaje llamado Scott, el responsable de crear a los animatrónicos que se encuentran en el lugar. Es un hombre cuya esposa e hijo fueron asesinados por un asesino en serie y culpa a John Bicho por lo ocurrido. Esto debido a que el policía no pudo hacer nada contra el sujeto y por ende, Scott busca asesinarlo. Cuando John tiene acceso a la oficina del director, Scott revela estas intenciones con él y luego le apaga la ventilación del edificio para dificultar su supervivencia. Debido a esto, la temperatura comenzará a aumentar y de vez en cuando se requerirá reiniciar la ventilación antes de continuar. Después de que John accede al archivo, todos los animatrónicos se desactivarán momentáneamente. Luego, por un pequeño periodo de tiempo, John debe rastrear cada animatrónico y buscar una tarjeta en la parte posterior del cuello de cada uno de ellos. Esta tarjeta se usa para abrir la puerta principal del vestíbulo. Al abrir las puertas delanteras ocurre la escena final mostrando un coche de policía del edificio con las luces encendidas y aparecen los créditos. El destino de John no se muestra claramente, sin embargo, se puede determinar que escapó con vida del edificio. La jugabilidad es de corta duración, pero la historia deja mucho de qué hablar. Hablemos sobre la historia de Scott, su familia y conocimientos sobre animatrónicos. Scott frecuentaba ir a una pizzería cuando era niño en 1977, que usaba animatrónicos como intérpretes, cosa que recuerda con afecto. Los animatrónicos estaban inmóviles en su escenario y no se permitía que los niños se acercaran a los robots. Esto estimuló el interés de Scott por la ingeniería e impulsó su diseño original de un animatrónico totalmente móvil. Scott asistió a la universidad de 1981 a 1985. Es ahí donde conoció a su esposa Emma y se unieron por su amor por los animatrónicos de los restaurantes familiares. Scott, en 1985, durante una competencia, elaboró los primeros bocetos de animatrónicos basados en el diseño de los robots del restaurante familiar. He aquí todo sobre su inteligencia con los animatrónicos, que le ha permitido trabajar en una pizzería y dedicarse a ello. Años más tarde, en una fecha desconocida, un asesino en serie irrumpió en la casa de Scott y lo amenazó a él, a Emma y a su hijo. John Bishop fue enviado a lidiar con la situación como su primer caso, luego de haberse graduado en una academia de policía. No obstante, la esposa de Scott, Emma y su hijo murieron en el enfrentamiento y el propio Scott resultó herido. El pistolero logró escapar, dejando a John con heridas psicológicas que provocaron que desarrollara amnesia y olvidara todos los eventos relacionados con el ataque. Scott pasó dos meses en coma, tiempo durante el cual John intentó repetidamente contactar a Scott, irrumpiendo en el hospital donde estaba. Después de recuperarse, se negó a trabajar con el departamento de policía de Aurora o con la empresa que fabricaba animatrónicos, sino que buscó venganza contra John, ya que lo culpa por la muerte de su familia. Scott creó los tres animatrónicos que se encuentran en el juego y atrapa a John dentro del departamento de policía en un intento de asesinato. Esto se hizo mientras John dormía en su oficina debido a que estaba sobrecargado de trabajo. Scott lleva a John por el edificio en un intento de obligarlo a recordar y confrontar las acciones que resultaron en la muerte de su familia, siendo todo esto la razón que ha gatillado a la cacería hacia John y su supervivencia nocturna. Un dato extra sobre John es que, mientras Scott se recuperaba en el hospital, intentó repetidamente acceder a su sala para interrogarlo. Después de que Scott se recuperó, John tuvo que ser expulsado a la fuerza del hospital después de intentar interrogarlo una vez más. El hospital tenía la intención de demandar al departamento de policía de Aurora y despedir a John. Sin embargo, se desconocen los resultados de la demanda, aunque está claro que John no fue despedido. Sin que él lo supiera, Scott había desarrollado una venganza contra John, ya que lo culpaba de la muerte de su familia. Por parte de los animatrónicos de Scott, el primero de ellos en presentarse es The Wolf. Tiene un comportamiento predecible, deambula sin rumbo fijo y se le puede escuchar pisoteando debido a su peso. El segundo es The Cat. Este animatrónico comenzará recostado contra una pared en el almacén, inmóvil y cubierto de sangre. Subirá a la ventilación cuando John active la segunda caja de interruptores. Solo se manifiesta para atacar a John o revisar habitaciones. Se le puede detectar haciendo ronroneos y golpes. El tercero es el búho, que no intenta perseguir a John ni deambular activamente como los demás animatrónicos, sino que se moverá cuando no esté en línea de visión directa. Ataca a John si están en la misma habitación y deja de observarlo. Existe otro animatrónico llamado The Bear, que ha sido descartado y no aparece en la jugabilidad. Solo se ha presenciado en la versión beta asumiendo el papel de The Wolf, apareciendo también en el tráiler de anuncio del juego. Esta ha sido la historia de Case Animatronics. ¿Qué te ha parecido el juego? Bienvenido seas a comentar si lo deseas. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en la próxima. Cuídense que tengan un excelente día. ¡Gracias!